¡Suscríbete al canal! Y ahorita ya estamos ahí con mis amigos de Conexión Grupera, ya preparándonos, ahí están el buen Memo Cos, ya listos, listos, preparados, y aquí les voy a dejar el link para que se conecten, vamos completamente en vivo a través de Facebook, aquí vamos a cantar unas rolitas, vamos a platicar, todo un poquito, saludos para todos, un beso, ánimo. ¡Gracias! 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 Lo que traigo son unas ganas de que sigas escuchando Lologramos en todas las plataformas digitales. ¡Familia! Tercer día de formación de Lologramos aquí en Guadalajara, nos faltan unos podcasts, unas radios, y pues bueno, con toda la actitud, ¡vámonos! ¡Lologramos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!